Papel y lápiz, porque me van a... Es primera vez que voy a tomar una postura como esta, pero vamos a armarlo. Pero primero vamos a contextualizar. Vamos a contextualizar. Ya sería la primera imagen oficial de la próxima película de Disney, Blanca Nieves. Esto sería como otro... Otro remake en acción real que siguen haciendo, que estoy en contra. Otro remake en live action donde vuelven a cambiar... A cambiar ciertas condiciones de los personajes. Son detallitos, Juan. Son detallitos. Dame los detalles para que comencemos con el de Goye. Bueno, Juan. Se anunció hace mucho que vendía una película en acción real de Blanca Nieves. Y se comentó mucho porque la protagonista que seleccionaron para interpretar a Blanca Nieves fue nada más y nada menos que la actriz Rachel Segler, que es descendencia latina y es muy notable que no tiene la piel blanca como la nieve. Y ya se difundió la primera imagen que mucha gente pensó que iba a ser diferente porque Disney anunció que no iban a usar enanos para la película. Ellos decían, no, no vamos a usar enanos, vamos a cambiar la historia y van a ser criaturas místicas. No van a ser enanos. Pero en la película, en la imagen que vimos ahí, se ve que sí son enanos. Pero la diferencia es que no son enanos, no son personas con condición de enanismo, sino que lo hicieron a través de CGI, de gráficos computarizados. Por eso es que se ve tan raro la imagen. Y pierde como que esa esencia mágica y se ve como que sin alma. Y vemos también en el centro a la actriz Rachel Segler, ya caracterizada como Blanca Nieves. La película que iba a salir el año que viene, en mayo del año que viene, la pospusieron para el 2025, o sea que también tiene tiempo extra. No, pero va a salir. Están haciendo eso para probar como con la sirenita, que tiraron la sirenita de Tés Oscuras, que estoy de acuerdo con la sirenita de Tés Oscuras. Sí, sí. A pesar de que hubo mucha teoría, de que si era de Dinamarca, que si esto, que si. Yo estoy de acuerdo con la... Bueno, era del Caribe en este caso. Porque la cuestión del Caribe, yo estuve de acuerdo con la sirenita, como decimos, de Tés Oscuras, o la sirenita de color. Bueno, sí, pero ahora cambia. No estoy de acuerdo con la Blanca Nieves de color. ¿Por qué? Porque parte del cuento era... Y esa niña tan hermosa, con la piel blanca como una nieve. Que de ahí viene el nombre. Su madre le puso Blanca Nieves. ¿Y cómo se llama de ahora? Blanca Crema. O le pusimos Crema de leche. O le pusimos Chujur. Porque este latina tiene el color de piel, no es blanco como la nieve. No es blanco como la nieve. El blanco como la nieve es... Recordemos que Blanca Nieves era pálida. Si pusieran, por ejemplo, a Loandry, pusiera ser así. Loandry pudiera ser Blanca Nieves. Sí, sí. Y su pelo negro. O sea, lo que pasa es que la narración del cuento, vamos a estar claros, pero la narración del cuento, el Blanca Nieves es por su color de piel, su nombre. Bueno, quizás sea porque nació un día que había mucha nieve. Quizás le van a cambiar algo. Si la justifican yo no tengo problema, pero yo estoy de acuerdo que a todo el mundo... Ahora yo me está chocando la vaina porque el cuento dice su piel blanca como la nieve. Ahora sí le van a cambiar y que nació en una noche de mucha nieve, una nieve blanca. Y en ese momento llegó Blanca. Bien, puede ser. Hay que ver si le ponen, si le crean una historia para justificarla, pero... Deben hacerlo porque si no será un choque muy grande con la audiencia. Y bien, que yo estoy de acuerdo que se haga un remake de todo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con los remakes, yo. Si van a hacer un remake, que no sea como lo hace Disney, que le cambia pocas cosas. Sea innovador, incorpore cosas nuevas. Otra cosa. No, no, no haga lo mismo, con el mismo disfraz. No me pongan a la reina mala, no me pongan como hicieron con el blanca nieve y el cazador. Que pusieron a la reina mala a Charly Sterón. Y Charly Sterón así en el espejo. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita del reino? ¿Y estaría la blanca nieve que más fue aquella? ¿Qué era la blanca nieve? Ah, espérate. No era... El cazador. El cazador, sí. El cazador se llamaba la película. No, pero blanca nieve, ¿no era esta chica que interpretaba la de Crepúsculo? Esa misma. Ah, Christian Stewart. Christian Stewart, que más incolora, insabora y todo lo que termina en nodo. Y esa es la película, era la más bella. Entonces, en la película ella era la más bella. ¿Y se le dirán quién era la reina mala? Charly Sterón. Charly Sterón, bueno. O sea, ¿cómo es posible? En este caso, la reina mala la va a interpretar Gal Gadot. No hay forma humana de que Gal Gadot le diga, di que, espejito, espejito, dime del reino quién es la más bonita. Y va a decir que la otra, siendo Gal... Tienen que ponerme la fea, tienen que ponerme una narito, sí, a Gal Gadot con unas vainas raras para poder creerle. Gal Gadot no puede hacer de una mujer fea. Eso, eso también es problema, eso es discriminación. Eso es discriminación porque... Claro, ¿cómo tú vas a poner una mujer tan hermosa como Gal Gadot de que hacer a la reina mala? No, pero bueno, quizá lo cambien, Juan. Para que ella le pregunte al espejo que quién es la más bonita y que diga que la otra está donde ella hay. Eño esto es grande. Hay dos soluciones. Quizás hagan lo que tú dices, quizás la pongan más fea. Que le pongan una barruca en la nariz por lo menos. O quizás se bañen por el ángulo de belleza interna, bondad, amabilidad. Eso que también es parte de la belleza. Juan, es Disney, quizás puedan irse por ahí. Es Disney. Sí, él tiene la razón. Todos somos hermosos por dentro. Ahora tenemos que proyectar esa belleza hacia afuera. A ver si se cambian los rotos y las cosas. Nos vamos a la pausa.